Y aquí estamos, como decías, hoy es el último, the last day, el último día para conocer las listas. Son listas con nombres. Lo que la gente quiere conocer, cómo sale de la situación lamentable económica que tiene. Bolsillos descosidos, inflación que no frena, desocupación, pobreza, indigencia, gente durmiendo en las calles. Entonces, nombres divinos, propuestas, proyectos, pero la realidad es lo que quiere la gente. Lo que va a haber de aquí en más, quien sea electo, oficialismo u opositor, quien sea. Pero la gente quiere ya hechos concretos en el momento de que el silbato diga arrancó el partido. Y el campo también quiere saber cuáles son los hechos concretos, cuáles serán para este sector en cuanto a los tiempos y a las políticas agropecuarias a llevar. Hoy tuvimos un programa muy intenso, muy intenso, en la hora del campo, si me permite, Karina, y Anto Piersanti, con todos los actores. Nuestro micrófono es totalmente plural, desde el oficialismo a los distintos opositores. Ex-presidentes de entidades, presidentes, analistas políticos, filósofos. La gran pregunta es, ¿cuál será, en definitiva, o cuáles serán los lineamientos, en definitiva, para sacar al país de este desastre, para este país de este letargo que viene sufriendo desde hace tanto tiempo? Uno lo sabemos cuál es, y lo saben muy bien, sobre todo los últimos gobiernos. El campo, entonces hay que apoyar al campo, hay que darle reglas claras de juego, no regalarle nada, tampoco sacarle más, sino dejarlo trabajar, pero con juego limpio, con reglas claras. ¿Qué es lo que necesita? Nada más que eso. Porque trabajar saben trabajar, son competitivos, y lo han demostrado una y otra vez. Eso quería decir solamente, si me permiten, no soy un editorialista, hay nada que se le parezca. Un humilde analista de mercados, he venido en su momento a hacer la hora del campo, que arrancó con una hora, aquel 9 de febrero de 2001. ¿Qué año? No, 2002, porque estamos en 2023, 21 años y medio largo, porque fue en febrero, que estamos al aire en la hora del campo por continental. Con una hora, de las cuales ahora tenemos 4, y humildemente estuve que a los tumbos, y todos los días aprendo algo nuevo, porque todos los días aprendo algo nuevo, de ser un analista de mercados a conductor de un programa. Pero quiero decirles que el campo quiere saber, señores, señoras, señoros, o como quiera llamarle, pónganse las pilas, el campo va a apoyar, va a aportar, siempre lo hizo, pero necesita reglas claras y de largo plazo, y sacarle el pie de encima.